A partir de este viernes comenzará el torneo amateur de tenis más grande a nivel nacional. Las acciones se realizarán en las canchas del club de tenis Bela Miel. Cabe recalcar que las inscripciones cerraron el día de hoy y se espera que en breve se haga la relación de partidos que iniciarán el viernes a temprana hora. La inscripción tuvo un costo de 390 pesos e incluirá pelotas y kit de bienvenida. Cabe destacar que este torneo forma parte del Campeonato Nacional de Tenis Amateur 19 y mayores, así como del Campeonato Nacional de Tenis Infantil 8 y menores. La premiación será el domingo en donde se congratulará con regalos de los patrocinadores a los participantes. Los y las 24 mejores en puntos de las etapas de ciudad califican al nacional. Y los mejores 2 del Nacional de Acapulco recibirán un viaje todo pagado a Miami para asistir al Master 1000 de Miami. En caso de la categoría infantil se pagarán los gastos del tutor. Para MBM Deportes, Jair Toledo.